Hoy antes de empezar el vídeo quiero explicar algo importante del canal, ¿vale? Algo importante del canal, de hecho como es algo que no tiene absolutamente nada que ver con el vídeo, esta vez, ¿vale? Como es una intro demasiado poco relacionada con el resto del vídeo, no os preocupéis porque o aquí abajo os habré puesto el minuto donde empieza el vídeo de verdad o lo habré puesto en la descripción, ¿vale? O sea, es una intro simplemente para los que me seguís a mí, no habéis entrado solo por el título del vídeo y ya está, ¿vale? Voy con ello ya. Acabo de lanzar mi página de Patreon, ¿vale? Ya muchos sabréis que es Patreon, no hará falta que lo explique, para el que no lo sepa, ¿vale? Pues es una plataforma de apoyo a creadores, ¿vale? En este caso sería a mí, ¿por qué? Porque las membresías del canal, ya me habéis escuchado alguna vez, que me he quejado un poco de cómo funciona, he intentado solucionar algunos problemas con YouTube, en cuestión de transparencia, en cuestión de que no está claro lo que pagabais vosotros y lo que me llegaba a mí, no había una forma clara de comprobarlo, según el país cambiaba la cifra y yo al final hago esto, ¿vale? Empecé a lanzar esa opción con el objetivo de tener una base en la cual plantearme si esto puede ser algo más que un hobby, ¿no? Entonces, como no podía tener eso con la función de los miembros del canal, ¿vale? No me daba esa transparencia, no me daba esa tranquilidad, no me daba esa opción a mí de calcular más o menos cuánta gente tendría dispuesta a apoyarme y tal, he decidido desactivar la función, ¿vale? Todavía no, ahora mismo todavía está disponible, pero no sé si al final de este mes o en un par de semanas como muy tarde la desactivaré. De hecho, si pincháis ahora en el botón de unirse, ¿vale? Pues ya nos sale el vídeo que había antes, ¿no? Y lo voy a ir desactivando progresivamente. Por ahora seguís teniendo las ventajas todos los que son miembros del canal, ¿vale? Pero yo os recomiendo que os paséis por el Patreon si me queréis seguir apoyando, si no lo queréis hacer pues lo entiendo perfectamente porque bastante mareo es la cosa. Y también seguís teniendo la opción de apoyarme a través de Twitch, ¿vale? Con las suscripciones a Twitch Prime y tenéis acceso a las ventajas. Bueno, si entráis en el Patreon, ¿vale? Todo está explicado ahí con sus tiers, con sus cositas y no os preocupéis, ¿vale? Porque todo esto que os he soltado yo ahora habrá un vídeo aposta. Un vídeo aposta hablando de ello, pero quería anunciarlo un poquito así de primeras en un vídeo, ¿vale? Y ahora sí, vamos con el temita. Ayer pasaron dos cositas, ¿vale? La primera que se suspendió, el Gran Premio de Francia, se anunció que se suspende, que se cancela, no que se aplaza, sino que se cancela, ¿vale? Así que se une a Mónaco y a Australia como grandes premios cancelados, ¿vale? Grandes premios que este año ya sí que sí no se van a hacer. O sea, tres grandes premios que no va a haber oficial no están pospuestos, nuestros aplazados están cancelados, ¿vale? Francia se une. A mí, ¿qué queréis que os diga? A mí Paul Ricard no me gusta. Es un circuito que no me gusta, es un circuito que le falta muchísima magia, que esas escapatorias son lo peor que he visto yo en Fórmula 1 muchos años y que la cámara aérea me duele la cabeza porque no sé por dónde tienen que ir los coches. Entonces, aún así me duele que desaparezca el Gran Premio porque tal y como está la temporada, yo no quiero que desaparezca ningún Gran Premio. Ninguno, ¿vale? O sea, ninguno. Yo quería Gran Premio de Francia, yo quiero grandes premios. Evidentemente sí, hay seguridad, hay condiciones para hacerlos, no hacerlos por hacer. Así que a mí personalmente no me he perdido una buena noticia. Hay a quien sí, han dicho que viene, no hay carrera en Francia. Vale, no entiendo el entusiasmo, o sea, lo siento. Aunque sea el circuito que menos me gusta del aro, para mí no deja ser un Gran Premio de Fórmula 1 y eso ya me vale. O sea, yo alegrarme no me alegro. Que es el que menos lloro también, ¿vale? Pero a día de hoy, tal y como está la temporada, tal y como se está planteando todo, me duele más, ¿vale? Me duele más porque es como una confirmación de lo complicado que va a ser tener carreras este año. E hilando el tema de lo complicado que va a ser tener carreras este año, tenemos que la Fórmula 1, esta vez sí, ¿vale? Esta vez de forma oficial ha explicado su plan de temporada. Hasta ahora eran todo de rumores un poquito, hablaban de qué están planificando, a ver cuántas carreras tal, cómo organizarlas. Ahora ya han sacado, digamos, un planning en lo que ellos tienen pensado, lo que sería su temporada ideal, ¿vale? Que ellos mismos recogen, reconocen y saben que es muy probable que no pueda ser así. Es muy probable que no se puedan hacer esas 15 a 18 carreras que quieren hacer. Lo saben y saben que todo lo que os voy a contar ahora, que os lo voy a contar tal y como es, está sujeto a cambios. Está sujeto a cambios porque los gobiernos en cualquier momento, si la situación en sus determinados países se va de las manos, por lo que sea. Que es muy probable con el tema de, no pienso decir la palabra, con el tema del Super Smash Virus Ultimate este que tenemos, ¿vale? No pienso decir la palabra, así que me voy a inventar cosas. Creo que Super Smash Virus Ultimate va a ser el nombre que le voy a poner al bicho a partir de ahora. Con el tema del Super Smash Virus Ultimate vamos a tener problemas de que haya grandes premios. Entonces ellos han admitido que los gobiernos en cualquier momento pueden romper este planning que tienen, pero bueno, por lo menos lo han presentado, ¿vale? Así que digamos que la Fórmula 1 ya ha puesto las cartas sobre la mesa. ¿Y cómo quieren hacer estas carreras, vale? Ellos en principio quieren de 15 a 18 carreras. A mí me parece una locura, ¿vale? Teniendo en cuenta que la temporada quieren empezar en julio en Austria y acabarla en diciembre. A mí me parece muy complicado meter 15, ya no te digo 18, me parece imposible meter 15 carreras en tan poco tiempo. Me parece un poco loco, pero bueno, os explico cómo lo han hecho, ¿vale? En julio y en agosto serían las carreras de Europa, las que queden. Para mí, Europa ahora mismo no es un sitio donde en julio tengas tú muchas garantías de correr nada, ¿vale? Incluyen las opciones a puerta cerrada y tal, o sea, no dan nada por cerrado. Tampoco hablan de la posibilidad de dobles grandes premios, que se está rumoreando en Austria y tal. De eso no hablan, ¿vale? Solo hablan de dónde quieren que haya grandes premios. Y han movido un poco el calendario para que en julio y agosto sean carreras en Europa, ¿vale? Después, en septiembre y octubre, Eurasia, que imagino que se refiere al gran premio de Azerbaiyán y Asia, ¿vale? Sería septiembre y octubre en Eurasia, es decir, Azerbaiyán y Asia, ¿vale? Sería septiembre y octubre. Después, octubre y noviembre nos iríamos a Asia, bueno, nos iríamos en Asia, ¿vale? Porque Asia ocupa mucho espacio en el globo terráqueo e iríamos a América, ¿vale? Empecemos a hacer las carreras de América, tanto Norteamérica como Centroamérica como Sudamérica, ¿vale? Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, supongo que me terían aquí también, ¿vale? O sea que lo que es el calendario actual se alteraría el orden, ¿vale? Y después, en diciembre, acabaríamos la temporada en Bahrein y en Abu Dhabi, ¿vale? El final de la temporada sería en Abu Dhabi y Bahrein se movería a ser la penúltima carrera del año. Y a mí este plan inicial me parece bien, me parece correcto, me parece muy optimista, ¿vale? Pero tienen que vender esto, tienen que vender optimismo, tienen que vender que en principio se puedan hacer de 15, 18 carreras. Que yo creo que no lo serán, ¿vale? Yo ahora mismo te firmo con sangre 12, 12, o sea, 12 ya me parecería un milagro, ¿vale? Incluso yo ya, y no os recomiendo ir haciéndolo poco a poco porque puede ser bueno para vuestra salud mental asumir que igual no vemos ninguna, ¿vale? O sea, no digo que vaya a pasar, no digo que vaya a pasar, no quiero que pase. Pero si nos vamos mentalizando un poquito de que la posibilidad existe de que no haya carreras en 2020, igual si termina sucediendo te duele un poco menos, no, te va a doler lo mismo, ¿no? Pero ya es una posibilidad que ya sería lo más pesimista, ¿vale? Y lo peor incluso que le podría pasar a la Fórmula 1, pero ya no lo veo descabellado que tuvieramos una temporada sin carreras. Pero ellos dicen que de 15 a 18, esto lo habrán analizado expertos, ¿vale? Y no será mentira, o sea, no será una mentira total, pero sí creo que 15 no se hace. O sea, 18 seguro que no, prácticamente. Y 15 me parece una previsión muy optimista, pero bueno, si lo dicen será por algo, tendrán una base para pensar en ello. Por lo menos Austria a día de hoy, ¿vale? A día de hoy, pero es que faltan dos meses para el gran premio, están para hacer la carrera. Ellos dicen que están para hacer la carrera, ¿vale? Que se podría hacer casi ya. O sea, en Austria están muy optimistas respecto a su situación con el Super Smash Virus Ultimate. Y ellos están optimistas, ¿vale? O sea, bueno, es bueno, es positivo, pero quedan dos meses, ¿vale? En dos meses puede estar Europa mucho mejor o puede estar peor y ser esto ya el de Last of Us 3, ¿vale? Directamente. Así que veremos qué sucede. Y luego el tema de los repartos de los grandes premios me parece lógico, ¿vale? No puedes pretender que si quieres hacer una carrera casi cada semana, los equipos se hagan 5.000 kilómetros entre un fin de semana y otro, ¿vale? Para ir de un circuito a otro, ¿no? Tienes que hacer que estén geográficamente lo más cerca posible una carrera de otra. Entonces, me parece bien, me parece lógico, me parece que es algo que todos hubiéramos planeado más o menos tal y como está, ¿no? En principio, las únicas tres carreras que estarían suspendidas, ¿vale? Son Mónaco, Francia y Australia. Esas no se van a celebrar y faltaría ver cuántas de las aplazadas se terminan suspendiendo de forma oficial. Que si me preguntas a mí, ahora mismo las que más papeletas tienen son las de Europa, ¿vale? Aunque también en Estados Unidos está la cosa regular. Pero en Estados Unidos, en principio, hasta octubre o noviembre no sería Gran Premio, ¿vale? Así que, veremos. Lo digo así, ¿vale? Lo digo así porque no hay un orden claro. O sea, no es que digan primero va este Gran Premio y luego el otro, no. Literalmente, os habré dejado la imagen en pantalla más de una vez. Han puesto por continentes donde se irán las carreras. O sea, no han puesto el orden de cada una. Solo han dicho que empieza en Austria. Eso sí, empieza en Austria el fin de semana del 3 al 5 de julio. Y acaba en Abu Dhabi. Y si no me equivoco, en Abu Dhabi no han dicho ni fecha exactamente, creo, ¿eh? Han dicho que como a mediados de diciembre acabaría la temporada en Abu Dhabi. Pero juraría que no han dicho fin de semana exacto, ¿vale? Si lo han dicho, pues me lo he perdido, lo siento. Pero en fin, este es el planning de la Fórmula 1. A mí me parece bien, me parece correcto lo que proponen. Optimista, pero correcto. Yo, pues mira, te sirve para ilusionarte un poco, ¿no? Pensar que hay intención de salvar la temporada lo más que se pueda salvar. Hay muchas cartas sobre la mesa de si hacer doble grandes premios y tal. Ya digo, de eso hablaremos en otro vídeo. Y ya está, ¿vale? Ya está, esta sería mi opinión sobre el planning. No sé qué pensáis vosotros. Si hubierais cambiado algo, hubierais puesto antes un continente que otro. O sea, esto lo habrán decidido un comité de expertos, ¿vale? Poco tendremos que opinar a lo mejor, ¿no? Pero tú puedes pensar a lo mejor, bueno, podría haber puesto esta aquí y tal. O empezar ya en Austria. Yo, mi única idea, ¿vale? La única idea que yo le propongo a la Fórmula 1 es que si la temporada va a empezar en Austria, para conservar las tradiciones, yo lo llamaría Gran Premio de Australia. Esa es mi opinión y esa es la razón por la que no tengo más suscriptores. En fin, gracias a todos por ver el vídeo, por suscribiros al canal, por darle like, por seguirme, por mis redes sociales, que tengo Twitter, que tengo Twitch, en Twitch soy súper activo, que acabo de estrenar el Patreon, ¿vale? Como acababa de comentar antes, está en descripción esto del Patreon que he comentado al principio, que la función de miembros del canal, ahora van a salir los nombres por aquí, sí, pero se va a desactivar en la próxima semana aproximadamente. Os recomiendo echar un ojo al Patreon, ¿vale? A los que sois miembros del canal ahora mismo y a los que lo queríais ser. Y ya está. Y esa es mi opinión sobre este tema. Es que me río porque yo este año, esta temporada, o sea, yo esta temporada tomé la decisión de querer tomarme el canal más en serio, el hablar de Fórmula 1 un poco más en serio, me refiero a hacerlo de una forma más profesional, si se puede decir de alguna manera, más constante. Hacer que esto fuera más que un hobby, ¿no? Lo que he explicado varias veces. Y es justo la temporada en la que no va a haber Fórmula 1 casi, ¿no? Es la peor decisión, o sea, el timing no puede ser peor, o sea, solo se me ocurre, no sé, haber dicho, uy, me voy a hacer periodista profesional pero para el Gran Premio de Estados Unidos de 2005, solo, ¿vale? Ya está, solo para ese. Más o menos sería similar. No, 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 no. ¡Gracias!